Brasil, Paulo, otra vez tocando tu puerta para conocer qué es lo último que hay en el caso de James Rodríguez, cómo se desenredó la madeja, en qué consistió este reencuentro entre directivos y el jugador. Buenas tardes, Paulo. Todo bien. Lo que me parece que Rafinha, James también, la cabeza de James que se cambió y la presencia de Rafinha, que es su amigo desde el Bayern, han sido muy importantes para eso. Se dice en Brasil que lo que pasó es que James no tuvo una oportunidad nueva de un otro club y también que São Paulo no tenía la plata para hacer la rescisión. Pero no le parece así, también porque James fue quien solicitó la rescisión. Entonces lo que pasó fue que después del episodio de James que no se andó en la Supercopa porque no iba a jugar y no tuvo un comportamiento de grupo y que pidió la rescisión. Entonces en São Paulo, una parte de la dirección, el presidente Júlio Casales estaba muy ansioso para no hacer que James continuase a trabajar, si quiere salir, que se salga. Pero la dirección de fútbol de São Paulo dijo espera, vamos a ver qué va a pasar. El Botafogo sondó a São Paulo porque quería contratar a James. James, fuera de Brasil, no tenía más mercado de Europa, que está cerrado, ni de Estados Unidos y de Arabia no hubo propostas. Entonces pasó a mirar que no jugaba, ¿por qué? Porque el São Paulo cuando llegó tenía un equipo que se firmó en la Copa de Brasil con Rato, Lucas y Nestor. Y todos los tres se quedaron lesionados. Entonces jugaría si estuviera bien. Me parece que pasó a mirar esto y también mirar que no había el automercado y fue a hablar con Rafinha. Y Rafinha fue a hablar con la dirección. La dirección dijo, si quiere quedar, puede quedar. Pero se pasó. Y ahí la dirección habló con Jorge Méndez, que es su empresario, su agente, y dijo, y Jorge Méndez dijo a la dirección de São Paulo, si precipitó James, si precipitó James, entonces quedó con la sensación que podía cambiar. James seguía entrenando. ¿Por qué? Por claro, porque el São Paulo es el empregador. Si tiene un contrato, no puede quedar, tirar James del entrenamiento. Porque tiene un contrato. Y James pasó a mirar que solo no jugaba porque no estaba bien, no estaba listo, porque dijo que no quería. Entonces fue a hablar también con el entrenador. Y el entrenador dijo a la dirección, él me viene a hablar que quiere quedarse aquí. Y entonces la dirección dijo, para él, para Jorge Méndez, el agente, él dijo al entrenador y al capitán que se quiere quedar. Entonces que se queda. Pero mira, no ha pedido disculpas ayer, ayer, ni al director esportivo, ni al presidente. Pero pidió disculpas por el comportamiento de la Supercopa, al grupo de jugadores y al entrenador. Y es un jugador talentosísimo, todos lo sabemos. Es decir, que pidió disculpas a medias. Sigue entonces teniendo dos frentes muy importantes abiertos en la disputa, en este pulso. Si no le presentó disculpas al director deportivo y al presidente del club. No. Digamos que entonces... No, está todo bien. Sí. No, está todo bien. Porque cuando le llega al director deportivo la información que se disculpó con el entrenador y con el grupo, el director deportivo negocia con el agente del jugador. Esto me parece un equívoco de la nuestra vida privada. La verdad es que la vida del jugador de fútbol hoy es muy diversa de nuestra vida privada. En su trabajo, si tiene un problema en el ambiente del trabajo, con un amigo, con un colega, se llama para tomar un café y hablamos. Si tiene un problema con el jefe, o el jefe lo demite, o se demite, o negociamos, o conversamos y arreglamos todo. Pero en el fútbol no es así. Se habla con la gente. Es muy diverso. Es muy loco. Sí. Son muchos los actores en la misma película. Es el presidente del club, el director deportivo, el director técnico, los jugadores. Es además el representante, más el querer del futbolista. Muchos frentes. No, no, es que es muy complejo. Es una cadena de decisiones que difícilmente puede encontrar inclusive unanimidad. Pero hoy, entonces, a esta hora, dos de la tarde, ocho minutos, hora de Colombia, Paulo, decimos que ya está integrado a las labores normales, aunque él venía entrenando. Pero está en este momento en actividad, ya alistándose para el próximo reto, que creo que es el torneo paulista. Ya está listo para esta etapa del torneo paulista, porque no estaba inscrito. No estaba inscrito porque no había condiciones físicas de jugar. Pero el campeonato paulista, cuando termina la fase de grupos, se puede cambiar cuatro jugadores y va a estar en la lista para jugar la parte final del campeonato. Si clasifica en San Pablo. Y San Pablo está en tercero en el grupo y clasifica en dos. Pero va a seguir en San Pablo. Ahora, tiene que cambiar la mentalidad. En este momento, yo pienso que James es un jugador fantástico. Hoy está un ex-crack. Yo aprendí como periodista que no se dice ex-crack. Zico, para siempre, es crack. Bordejama, para siempre, es crack. Pero ex-crack es el crack que renuncia a la condición de crack. Que decide que no va a trabajar para ser el crack. Que me parece la condición actual de James. No está a trabajar para ser el crack. Y me recuerda lo que dice Rafa Benítez en Everton. Que James le gusta mucho más la vida que la competencia. Y para un jugador de fútbol, tiene que haber competencia. Si un otro está mejor que usted, va a jugar lo que está mejor. No importa que sea un crack fantástico, que es James. Pero si no está crack en este momento, hay que tratar de ser. De trabajar para ser. Pero el San Pablo decidió que sí. James vuelve a jugar en las finales del campeonato estadual de San Pablo. Campeonato paulista. Desde que lo puede inscribir, y hay problemas en la pandilla. Lucas está lesionado, Rato está lesionado. Va a jugar James. Ahora, tiene que construir una nueva historia. Son 14 partidos, un gol. Mucho poco para James. Puede jugar mucho más. Es lo que esperaba. En San Pablo contrató una estrella internacional. Y tuvo un jugador que menos que Warinton Rato. ¿Tú sabes en Colombia quién es Warinton Rato? No. En el mundo se sabe quién es James Rodríguez. Hoy en Brasil se sabe que Warinton Rato está a jugar mejor que James Rodríguez. Y no puede ser así. Sí, muy claro. Paulo, un abrazo. Muy gentil por actualizarnos sobre este tema. Que por supuesto nos mueve la aguja a todos. Porque estamos pendientes también de la próxima cita. El próximo reto de la Selección Colombia. Que tiene un partido muy importante. Preparatorio en Europa. Frente a España. Y otro frente a la Selección de Rumania. Un abrazo. Nuestro cariño y aprecio de siempre. Paulo. Un honor. Un honor para mí hablar con Colombia siempre. Hoy estoy en Brasil en la transmisión de Atlético Nacional contra el Nacional en Paraguay.